Música 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 Este video está basado en las grandes profecías bíblicas. La Biblia ha sido a través del tiempo el libro más vendido en todo el mundo, con más de 3.000 traducciones a diferentes idiomas y dialectos. Fue el primer libro impreso por Gutenberg, el famoso inventor de la imprenta. Su contenido ha cambiado a muchos hombres en sus vidas y ha impactado por la exactitud de sus profecías en el pasado, presente y obviamente será el libro más útil para enfrentar el futuro del hombre. Usted es el conductor de su propia vida. Tiene libre albedrío de escoger el camino que mejor le parezca para conducirse en el transcurso de su vida. Durante este trayecto de su vida, habrá situaciones y señales que requiere de poner mayor atención para resolver correctamente sus problemas que giran a su alrededor. Desgraciadamente, muchas veces tomamos decisiones incorrectas porque no leemos las señales o instrucciones correctamente. Si usted compra un aparato electrónico, lo primero que debe leer es el manual o instructivo para no cometer errores en su funcionamiento. Si el hombre en sus inventos ha puesto un manual y una garantía, sería ilógico que a Dios se le hubiera olvidado el manual o instructivo y también la garantía para el hombre. Para este tiempo de confusión y peligro que vive la humanidad hoy, no hay mejor libro de esperanza y solución que la Biblia. Es el manual que Dios nos dejó y ahí encontraremos las respuestas para las señales proféticas para este tiempo, mostrándonos que muy pronto su Hijo amado Jesús va a venir por su iglesia y que su regreso está más cerca de lo que uno cree. Pruebas y evidencias presentaremos en este video y descubriremos que estamos a un paso de la eternidad. No duda, dice la palabra de Dios, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Le recomendamos que al ver este video, tome en cuenta los siguientes pasos para su mejor comprensión. Primero, lea la Biblia con atención y anote todas las referencias bíblicas que aparece en cada señal profética. Segundo, escuche o vea las noticias con conocimiento. Tercero, pida a Dios discernimiento para entender y comprender este tiempo y el momento en que estamos viviendo y descubrirá que no son tiempos normales los que estamos viviendo. El error del hombre es ignorar las señales proféticas al no querer leer la palabra de Dios, escudriñar la Biblia, buscando mejor sus filosofías, teorías, religiones o tradiciones del propio hombre que tener una relación seria con Dios y con ello, ignorar que las señales que están conduciendo sus vidas están en caminos peligrosos y que van a muerte eterna. La Biblia, la palabra santa de Dios fue escrita por hombres que Dios escogió e inspiró. Jesús mismo profetizó y dejó las señales antes de su regreso y nos dio la clave para entender este tiempo y no ser como los líderes religiosos del pasado, los fariseos que sabían la ley pero no entendieron y mucho menos lo reconocieron a Él. La palabra clave de las señales proféticas que Jesús dejó es TODAS no dijo una o algunas como algunos la han tomado en el pasado para confundir a muchos. La palabra es TODAS y esas todas señales veremos en este video. Esta es la primera profecía bíblica que nos indica el tiempo. ¿Cuándo serán estas cosas? Cuando veáis todas estas cosas y comiencen a suceder erguíos y levantar nuestra cabeza porque Nuestión está cerca. Hoy hay muchos iguales que los fariseos creyentes de Dios pero ignorantes de las señales proféticas que estamos cerca a las puertas de nuestra redención y todavía demandan que les muestren señal del cielo. Hoy las profecías son para alertarnos y prepararnos para este tiempo y habrá hambres en diferentes lugares. Vea que la palabra hambre está en plural. La palabra de Dios dice cielo y tierra pasarán pero ni una jota o tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. Entonces varios tipos de hambre debe de haber hoy por ser esto escrito en plural y varios factores que la producen. Hay hambre por la pobreza de la gente o naciones por el aumento de la población por las tierras demasiado cansadas y las pocas cosechas por los cambios climatológicos drásticos con sequías lluvias heladas acabando y arrasando con las cosechas por la contaminación del agua y de la tierra. Es sorprendente ver cómo Dios visualizó el futuro a sus profetas y les mostró cómo serían los mercados financieros en el mundo entero llenos de inestabilidad y avaricia para este tiempo donde los salarios bajos o mal pagados de los trabajadores serían su objetivo al perder el poder adquisitivo en sus compras trayendo más hambre al obrero en estos días postreros donde sólo alcanzará para lo más elemental para sobrevivir. y habrá alborotos obviamente después de bajos sueldos vienen los alborotos como manifestaciones y huelgas de los trabajadores viéndolo con sentido común y lógico pero lo más impresionante de todo esto es que los hombres que Dios ha utilizado para escribir estas profecías Dios sólo dio una parte a unos y el otro complemento se lo dio a otros y esto demuestra que las señales proféticas están inspiradas junto con la Biblia por una inspiración divina y oirés de sediciones manifestaciones violentas de un grupo de personas que se convierten en disturbios o motines hoy esta profecía es el pan de cada día en diferentes partes del mundo también debes de saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismo avaros bangloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a esto se evita hoy como nunca nuestra sociedad está lleno de este tipo de hombres que hacen que sean los tiempos peligrosos el aumento de la maldad ha llegado a todos los sectores de nuestra sociedad con violencia vicios sexo drogas satanismo atentados rebeliones robos secuestros y obviamente muerte afectando a todos ya que nadie está seguro en ningún lugar ni en su propia casa los medios del espectáculo han influido a nuestra sociedad en diferentes formas y sus severos efectos los vamos viendo reflejados en nuestras propias familias y si lo duda ve a su alrededor y se dará cuenta que el incremento de la maldad ha llegado el ambiente que se respira es de angustia ante la impotencia de tanta violencia y maldad del hombre el incremento de la pobreza trae más hambre y hace un panorama de desesperación para muchos llegando a tomar falsas y erróneas salidas de escape como el suicidio ignorando ellos que un día estarán en frente de Dios para un juicio eterno los rumores de guerra hoy como nunca están latentes la alta tecnología y el desarrollo de las armas bélicas como la maldad del hombre ponen en peligro al mundo entero las guerras en el siglo XX el hombre ha enfrentado las guerras más crueles y sanguinarias de toda la historia del hombre está por mencionar la primera y segunda guerra mundial la guerra del Golfo Pérsico pero todos los días el hombre se prepara para mejorar su sofisticado armamento nuclear atómico químico y biológico para destrucción masiva del propio ser humano ¿qué le parece? ya habrá pestes y enfermedades en diferentes lugares hoy como nunca se han manifestado diferentes enfermedades raras y extrañas en forma de epidemia a pesar del desarrollo de la medicina y de la tecnología causando mortandad o graves problemas de salud como la bacteria asesina ébola sida cólera dengue vacas locas gripe del pollo y todas aquellas enfermedades que van apareciendo por los cambios climatológicos extremosos que ahora tiene la tierra y habrá terremotos en muchos lugares en 1958 en el año geofísico internacional varios científicos descubrieron la existencia de varias fallas o fisuras del globo terráqueo y el acomodamiento de las placas tectónicas hoy sin ser erudito en la materia si nos podemos dar cuenta del incremento de los terremotos y de la gran actividad volcánica que hay en todo el mundo como nunca los científicos descubrieron con más de 3.300 años después las quebradas fallas o roturas hendidas que hacen temblar la tierra cuando dios se lo había revelado ya al hombre 1.300 años antes de cristo en el salmo 62 al rey david ya habrá grandes terremotos Lucas menciona esta profecía más intensamente hoy los grandes terremotos vienen seguidos por maremotos su epicentro se ubica dentro del mar alrededor de las fallas geológicas provocando grandes olas y temblores de tierra ciertamente los terremotos cada día son más duros y frecuentes las escalas de Mercalli o Richter los van registrando por la magnitud de su violencia y su fuerza destructora ya habrá grandes señales del cielo esta es una profecía amplia que requiere para su entendimiento primeramente atención segundo conocimiento de lo que está pasando en el mundo y tercero discernimiento para entenderla hoy podemos ver entre las grandes señales del cielo la capa de ozono rota en la atmósfera capa que protege a la tierra como al hombre pero hoy tiene agujeros esta y los rayos ultravioleta del sol penetran directamente a la tierra provocando el recalentamiento de la propia tierra y originando cada vez un mayor número de personas con cáncer en la piel otra gran señal del cielo está en los patrones climatológicos que han cambiado bruscamente en este tiempo son exageradamente extremosos con altas y bajas temperaturas sequías lluvias nevadas ocasionando grandes pérdidas en los cultivos los fenómenos naturales como tornados tifones ciclones y huracanes han cambiado drásticamente cada vez son más frecuentes y violentos su fuerza ya ha alcanzado últimamente el grado máximo en la escala Zafir-Simpson que es de 5 grados como el huracán Mitch que afectó a Centroamérica estos fenómenos naturales que son señales del cielo van dejando una estela de destrucción pánico y muerte a su paso otra gran señal del cielo son los ovnis los objetos voladores no identificados llamados también en el lenguaje popular platillos voladores en el pasado era imposible creer en ellos hoy con el desarrollo de la tecnología y los medios de comunicación muchos han logrado captar con pruebas testimonios e imágenes que sus apariciones pueden cambiar hasta el más escéptico que suscríbete a la próxima y la próxima El aire es otra señal del cielo, donde el hombre es el responsable de su contaminación a través de sus medios de transporte, industria, la explotación de los recursos naturales, incendios, armamento bélico y obviamente de sus guerras. Y habrá señales en el sol y este ya no las ha dado con sus manchas que le van apareciendo y sus explosiones que va produciendo y que varios científicos han registrado en sus observaciones que tienen a través del telescopio Hubble y que hablan de su extinción en el futuro. La Biblia va más adelante, nos habla de su extinción, cómo y cuándo será a través de estas citas bíblicas. Ya habrá señales en la luna. En 1969 el hombre llegó y la conquistó. El Apolo 11 transportó a la tripulación comandada por Neil Armstrong y alunizaron al descender en el módulo águila. 586 años antes de a Cristo, Abdias profetizó este momento, si te remontarás como águila a las estrellas. Aún, ¿queremos más señales para entender que estamos viviendo el final de los postreros días? Y habrá señales en las estrellas. Las hemos visto de diferentes formas y estilos. Primero, los descubrimientos recientes que los científicos han hecho de la existencia de nuevas galaxias. Segundo, los ocultamientos temporales de los astros, los famosos eclipses. Tercero, cada día más frecuente las apariciones de cometas, lluvias de estrellas o aerolitos. Pero quizá la señal más impresionante en las estrellas para el cristiano sabedor de la palabra es que el telescopio Hubble haya descubierto una estrella en forma de ciudad celestial y que fue exhibida esta foto en varias revistas y magazines en todo el mundo. ¿Acaso será la gran ciudad, la nueva Jerusalén que descenderá del cielo? Asimismo como sucedió en los días de Lot, así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los hombres estaban comiendo, bebiendo, disfrutando de la vida. Compraban, vendían, plantaban, edificaban, haciendo sus propios planes. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Como los días de Sodoma y Gomorra, es exactamente como vivimos hoy. ¿Qué es actitud de esta profecía? El pecado de ellos se ha grabado en extremo ante los ojos de Dios, dice la palabra. Hoy muchos a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno malo. La palabra de Dios nos dice en Génesis que Abraham se acercó a Dios antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra y le preguntó, ¿destruirás también al justo con el impío o malo? Y Dios le contestó, por el amor a los justos no destruiría a los impíos o malos. Esta es una señal clara que Jesús viene pronto por su iglesia, santa y pura, porque Dios es santo y no te olera la perversidad del hombre. Como los días de Noé, así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. La tierra estaba corrompida y toda carne se había corrompido en su camino. Y dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. He aquí que los destruiré con la tierra. ¿Se ha preguntado cómo está hoy la tierra? Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El Hombre actual está en sus planes y actividades sociales, sin tomar en cuenta los planes de Dios que tiene para este tiempo. Esta profecía señala peligro. Leemos a veces, pero no comprendemos el alcance y magnitud de esta profecía. A pesar de tantas señales y evidencias, habrá gente que no va a entender. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Los falsos cristos. Hoy como nunca, varios líderes espirituales de sectas se han declarado sexto y han engañado a muchos y a otros. Hasta el suicidio masivo los han conducido, como David Karrish o Jimmy Jones. ¿Queremos aún más señales? Los falsos profetas. Los encontramos de diferentes formas en este tiempo. Algunos utilizando hasta los medios de comunicación para sus predicciones. Adivinando el futuro, leyendo las cartas, horóscopo, café, bola de cristal y todas aquellas nuevas técnicas satánicas a su alcance para engañar a muchos y si fuere posible, aún a los escogidos. Vino palabra de Jehová diciendo, a ti te he puesto por atalaya o sentinela en la casa de Israel. Habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y avisares al pueblo como al impío y ellos no escucharan el sonido de la trompeta y viniendo la espada los hiriere y mueren, su sangre será sobre sus propias cabezas. Pero si tú no hablares, atalaya o sentinela, al pueblo como al impío y que ellos mueren, la sangre de ellos demandaré a ti. Este es el motivo de la realización de este video, avisar al pueblo cristiano como al impío o pecador para que Dios no nos demande la sangre de ellos. En los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento si todas las cosas permanecen igual? En este tiempo hay muchos que se burlan del regreso de nuestro Señor Jesucristo y lo reflejan transcriversando la palabra o llamando a una nave espacial salvadora de un colapso de un meteoro contra la tierra, el Mesías. Esto es un solo ejemplo de lo que ocurre a nuestro alrededor y el cumplimiento de esta profecía. La Biblia nos advierte y todo esto es principio de dolores de parto. Todas estas señales proféticas anteriormente vistas irán aumentando hasta llegar a dolores inaguantables. Y Dios habló al profeta, pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. ¿Qué es actitud de profecía en estos tiempos? El incremento de población ha hecho grandes ciudades en las que sus habitantes tienen que desplazarse para sus actividades corriendo de aquí para allá. Y la ciencia aumentará, ¿quién duda esto? En la parte final del siglo XX, la ciencia se aceleró como nunca la hubo en miles de años atrás. La industria, medios de comunicación, transporte y en todas las áreas, esto es palpable. Y ya una realidad de todas las invenciones del hombre que fueron profetizadas para este tiempo. Para entender esta profecía, se requiere discernimiento. Dentro de los inventos profetizados para este tiempo, está el avión. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas? ¿Que se remontan o elevan como el águila? Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas y correrán como relámpagos. Hoy los carros o automóviles pueden ya alcanzar velocidades para correr como relámpagos. La televisión y satélites. La Biblia nos dice que después que los dos testigos en la gran tribulación profeticen, serán muertos y que los pueblos, tribus y naciones verán sus cadáveres. Para ver este evento a realizarse en Israel, es necesario varios elementos para que toda la Tierra pueda verlos en sentido común y lógico. Hoy la televisión y los satélites pueden enviarnos esas imágenes vía satélite desde cualquier punto de la Tierra a la televisión de su hogar. Hoy también la nueva tecnología con la computación y cibernética pueden infundir aliento a la imagen a través de la realidad virtual. Y esto no es ciencia ficción, sino una realidad. Las bombas atómicas. Hoy estudiosos de la Biblia pasan por alto ciertas cosas necesarias para el cumplimiento de la profecía. La palabra cielo en griego significa uranio. Las bombas están hechas de uranio y los efectos entre los habitantes de las poblaciones que han sido atacadas fueron como había Zacarías profetizado 500 años antes de Cristo. Su carne estaba contaminada o corrompida por las radiaciones. La cuenca de sus ojos se consumió. La lengua se deshizo en su boca. Todo está listo para cuando Jesús regrese en poder y gloria y pose sus pies en el monte de los olivos y castigue con esta plaga a los que van a pelear contra Jerusalén. Militarmente las naciones ya tienen un sofisticado y destructor armamento bélico listo para ser utilizado en la batalla del Armagedón. Comercialmente también ya está la formación del último gobierno humano profetizado por Daniel y las características que él dio sería por medio de alianzas humanas. Las megafusiones de las grandes empresas, los tratados comerciales entre naciones o zonas territoriales va conduciendo a una globalización comercial integrando cada día más naciones y el cumplimiento de esta profecía. Desde el punto de vista económico estamos a un paso de la desaparición del dinero en efectivo y de unificar el mercado global a través del dinero electrónico y poder hacer nuestras operaciones de compra y venta. Esto en parte ya se realiza con tarjetas bancarias o de crédito y el siguiente paso es la marca en la mano derecha o en la frente. También en el campo de la medicina la ciencia ha aumentado ya se pueden realizar clonaciones pero los estudiosos de la Biblia no deben de pasar por alto estas cosas aunque todavía no es el tiempo de la marca ya hay gente con ella para evitar secuestros. El microchip implantado bajo la piel es una realidad y varios medios de comunicación lo van promoviendo. Las agujas van a ser sustituidas por un pequeño parche menor a 3 milímetros cuadrados con 400 microagujas hipodérmicas. Estas pequeñísimas agujitas penetran en la piel sin la molestia o dolor de una inyección. Tenga cuidado donde pone su mano derecha o frente el pueblo perece por falta de conocimiento y la palabra de Dios advierte y muchos serán engañados aún los escogidos. Si alguno recibe la marca en su frente o mano derecha él también beberá la ira de Dios y será atormentado eternamente. Apocalipsis 14 versículo del 9 al 11 En el medio científico espacial el hombre está desarrollando una estación espacial internacional La Biblia 600 años antes de Cristo lo profetizó y esto es el cumplimiento exacto de la profecía para este tiempo. Estudie, escudriñe la palabra de Dios para entender este tiempo y estar preparado para los eventos futuros y no perecer por falta de conocimiento que es por ignorancia. ¿Qué exactitud de la profecía? Dándonos las características de la iglesia de este tiempo pero cuando venga el Hijo del Hombre ¿hallará fe en la tierra? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo que nadie os engañe porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y la apostasía es todo lo que aparta al hombre de Dios que es el pecado y la desobediencia yo le pregunto y usted conteste en la iglesia actual ¿hay enemistades? ¿hay pleitos? ¿hay celos? ¿hay iras? ¿hay contiendas? ¿hay envidias? ¿hay divisiones? espero que usted no esté siendo parte de esta profecía porque la palabra dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios Galatas 521 son de las profecías que no nos gusta hablar la maldad del hombre se ha multiplicado en todas las áreas de la vida que la iglesia no es capaz de sufrir también los embates de esta y hoy el amor de muchos a Dios se ha enfriado pero la Biblia misma te exhorta aquel que persevere hasta el fin este será salvo pon tus ojos en Dios y no en el hombre maldito el que confía en el hombre dice la palabra de Dios en Jeremías 17 y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin para ver el cumplimiento de esta profecía hay que leer bien será predicado el evangelio en todo el mundo y no dice a todo el mundo y lo confirma el siguiente versículo para testimonio a todas las naciones y hoy por medio de los misioneros campañas evangelísticas y los medios de comunicación que cada vez son más utilizados por el pueblo cristiano ya se ha dado testimonio a todas las naciones en 1995 desde Puerto Rico Billy Grant transmitió el evangelio a todo el mundo vía satélite utilizó 30 satélites para la cobertura global de la tierra el profeta preguntó a Dios ¿cuándo será el fin de estas cosas? y Dios respondió a Daniel cuando acabe el poder de dispersión del pueblo santo Israel la nación de Israel cumplió esta profecía fue la nación arrancada de su propia tierra enviados al exilio y esparcido a los cuatro ángulos de la tierra pero el 14 de mayo de 1948 es proclamado el estado de Israel y en 1967 en la guerra de los seis días recupera completamente el control de la ciudad de Jerusalén el pueblo judío el escenario está listo el desarrollo profético de Dios para este tiempo ¿usted sabe cuál es el siguiente evento? Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la hallan por el cumplimiento exacto de todas las señales proféticas anteriores los que confiamos en Jesús como nuestro Señor y Salvador tenemos la esperanza y promesa que Él vendrá pronto por su pueblo y aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor por lo tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras este es el siguiente y gran evento que estamos esperando los que hemos depositado nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo el arrebatamiento el arrebatamiento de su iglesia de su pueblo de esta tierra y vivir eternamente con él Jesús dijo en la casa de mi Padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé el lugar y vendré otra vez yo os tomaré a mí mismo para que donde yo esté vosotros también estéis y veremos cosa que ojo no vio ni oído o yo son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros por un momento piense en el mejor lugar donde ha estado en toda su vida con lo mejor que ha disfrutado bueno todo eso no se comparará con lo que Dios tiene preparado para nosotros ahí ya no habrá más lágrimas llanto dolor clamor cansancio en una palabra ya no habrá más penas preocupaciones y enfermedades y ya no habrá más muerte o yo bien todo será un gozo eterno es por eso que hoy podemos decir al ver el cumplimiento de las profecías y el cada vez más cercano día del arrebatamiento que estamos a un paso de la eternidad si usted es una de las personas que no creen este gran evento que Dios tiene preparado para su pueblo a través de nuestro Señor Jesucristo prepárese porque noticias como estas verá y leerá en aquel día ahí vienen nuevamente esos aleluyos la partida de maniáticos locos no tienen ahí viene ahí viene han desaparecido ¿qué está pasando? no puede ser ¿qué sucede? ¿qué está sucediendo? será una casualidad que los medios de comunicación van presentando cada día más películas programas de televisión comerciales historietas en relación a que gente desaparezca de la tierra o que nos invadan aves extraterrestres y que sean raptadas gentes del planeta tierra tenga sentido común y lógico al ver todas estas cosas Satanás siempre ha tratado de engañar al hombre desde su creación Adán y Eva fueron los primeros seducidos y engañados por Satanás hoy muchos siguen sus mismos pasos aquí es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella Dios te ha dado el libre albedrío en otras palabras voluntad libre para que tú escojas desafortunadamente muchos han escogido el camino ancho y espacioso que al hombre parece derecho pero su fin es camino de muerte dice la palabra usted decide en quien confiar y a quien seguir el camino del hombre está lleno de pecado sus pensamientos conducen al mal y perversión Dios es santo y justo y él no permite la maldad del hombre por eso trajo juicio a la tierra primero con el diluvio y después con la destrucción de Sodoma y Gomorra ha habido hombres que si han caminado conforme a la voluntad de Dios como Enoch Noé Lot y Dios los ha librado de su ira hoy tal vez sea su última oportunidad de corregir su camino y buscar a Dios y si no prepárese a enfrentar su ira venidera al haber desaparecido gente en todo el mundo tenga sentido común y lógico muchos justificarán este hecho que fueron ovnis o naves extraterrestres que invadieron la tierra y raptaron a la gente mientras tanto el recalentamiento de la tierra se agudizará el nivel del mar se elevará al afectar el polo ártico como a la Antártida la tierra seguirá sufriendo los embates de los fenómenos naturales cada día más fuertes esto es seguirán siendo como dolores de parto muchos estudiosos de la Biblia han ignorado minimizado estos eventos este es el tiempo de angustia cual no lo hubo jamás desde el principio del mundo esto quiere decir que este tiempo la gran tribulación va a ser más dura que el diluvio y Sodoma y Gomorra Mateo 24 21 otro gran evento profetizado para ese tiempo es un gran terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra tan grande será este que moverá toda la tierra de su lugar su eje se moverá de su posición en relación con el sol tenga sentido común y vea la cadena de efectos que traerá este gran terremoto mundial recuerde la magnitud y el alcance gran cantidad de muertes humanas en toda la tierra escasez de alimentos hambruna mundial gran destrucción de casas edificios carreteras como nunca apariciones de enfermedades en forma de epidemia saqueos rapiña el profeta Ezequiel es más dramático al decir en el capítulo 4 versículo 17 para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad también está profetizado un gran incendio en la tierra una tercera parte de árboles se quemará también se quemará toda la hierba verde y el humo oscurecerá el sol y se convertirá en tinieblas y la luna en sangre y por hambre morirá la cuarta parte de los habitantes de la tierra y a pesar de todo los hombres que no murieron ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios ni a las imágenes de oro plata bronce piedra o de madera las cuales no pueden ver oír ni andar ni andar ni andar y Dios castigará a los hombres que blasfemaron contra él con granizo del peso de un talento esto es aproximadamente de 42 kilos y una gran montaña ardiendo en fuego se impactará con la tierra y caerá en el mar y la tercera parte de los seres vivientes en el mar morirá esto ha servido para temas de películas no lo vea como ciencia ficción véalo como una profecía que Dios cumplirá en su tiempo y la cadena de efectos que se desatarán cuando haga impacto con la tierra y por si fuera esto poco caerá del cielo otra gran estrella que matará muchos hombres estos futuros impactos de estrellas con la tierra ya van siendo anunciados por el hombre en los medios de comunicación sólo que ellos lo ven muy remoto y con pocas probabilidades y toda isla huyó desapareció y se movió de su lugar si todos estos impactantes eventos que son espantosos y terribles profetizados por Dios los considera crueles salvajes y hasta amarillista en la manera de presentárselos discúlpenos no es nuestra intención reclámenle a Dios pregúntele el porqué de su ira venidera el porqué de ese tiempo de angustia pánico y terror mundial que habrá como nunca es mejor saberlos hoy que ignorarlos y enfrentarlos en el futuro es mejor se moleste y hasta que se enoje a que los viva en carne propia el día de mañana al final está en todo su derecho de creer en la palabra de Dios o confiar en el hombre usted decide y la maldad del hombre guiada por espíritus demoníacos será para reunirlos a la batalla del Armagedón y esto es solo una parte de los juicios que Dios tiene preparados para la gran tribulación Apocalipsis 6.12 y 16.14 el sol se pondrá negro y la luna como sangre el cielo se desvanecerá como un pergamino y morirá la tercera parte de los hombres cuando el caos mundial parezca hundir esta tierra y la mortandad de los juicios de Dios hayan alcanzado a millones de hombres cuando también muchos hayan muerto decapitados por no haber recibido la marca de la bestia entonces aparecerá Jesucristo con poder y gloria para instalar su reino milenial aquí en la tierra usted solo ha visto parte del panorama profético que Dios tiene para este tiempo ciertamente el día y la hora nadie lo sabe pero cuando vemos el cumplimiento de todas las señales proféticas es para que nos preparemos porque nuestra redención está cerca la noche está avanzada y se acerca el día seamos como las vírgenes prudentes y desechemos pues las obras de las tinieblas porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos hoy estamos a un paso de la eternidad de las tinieblas y se acerca de la eternidad de las tinieblas de las tinieblas que nos Maranata, Él vendrá, volverá Maranata, Maranata, Maranata Viene Jesús otra vez Maranata, Maranata Viene Jesús otra vez Él viene otra vez Si hoy volviera a la tierra Te encuentras listo De tu vida Gracias por ver el video